El caballo es arte, es cultura, competición. El caballo es pasión. Caravaca de la Cruz es una ciudad del interior de la región de Murcia, en España, encrucijada de caminos y de economía agropecuaria. El caballo, animal ensalzado en el arte y la cultura de los pueblos, ha sido y es elemento central de su cultura, ligado íntimamente a su historia, evolución y desarrollo. La Cruz de Caravaca es una cruz de gloria, una cruz protectora. Por esta razón, todos los rituales que emanan de ella están encaminados a proteger a las personas y los recursos naturales. Uno de ellos es cuando la cruz conjura los cuatro puntos cardinales con el objeto de evitar que las inclemencias climáticas interfieran en los cultivos. Otro es cuando la cruz bendice las aguas que luego regarán los campos de Caravaca. Y el día 2 de mayo se bendicen los productos de la tierra, entre los cuales se encontraba el vino, que tradicionalmente se subían a lomos de caballos. La evolución de este último hecho y la imaginación de los caravaqueños y las caravaqueñas han dado lugar a este festejo tan original que hoy en día vivimos en nuestra ciudad. Celebrado el festejo desde tiempo inmemorial y con legendarios orígenes que se remontan a la Edad Media, las primeras referencias documentales datan del siglo XVIII. Rituales en honor a la patrona, ceremoniales de bendición en sus históricas fiestas de la Vera Cruz de Mayo. El vino se subía al castillo cargado a lomos de engalanados caballos. Existiendo entre los caravaqueños, ya por aquel entonces, la emoción de participar en esta fiesta de tradición popular donde el trabajo, el respeto al animal, la implicación junto con los valores que la sustentan, se mezclan con el orgullo de sus protagonistas. Esta centenaria manifestación cultural cuenta con unas peculiaridades y características únicas en el mundo. Desde sus comienzos forman parte de las fiestas patronales de la ciudad, celebrándose únicamente en la fecha señalada por la tradición, siendo el día grande de la fiesta el 2 de mayo de cada año. La participación está abierta a personas de todas las edades, géneros, origen y situación socioeconómica, constituidas en peñas caballistas que en número de 60 se agrupan en el denominado Bando de los Caballos del Vino. Los preparativos se extienden a lo largo de todo el año, pues incluyen la cría y cuidado de los caballos, los entrenamientos para la carrera, así como el diseño y confección de la extraordinaria indumentaria que lucen los animales. Los valores y conocimientos se transmiten por los propios caballistas, en familias y peñas, y ocasionalmente como actividades extraescolares en escuelas públicas, preservándose la memoria. Los caravaqueños se inician desde pequeños en los ritos comunitarios, aprendiendo de sus mayores el deseo de formar parte de la fiesta, creándose vínculos de pertenencia a la ciudad y a su historia. Se promueve la creatividad, la transmisión de valores como la capacidad de superación y la constancia, reforzando el sentimiento de comunidad entre los participantes y la competitividad por el deseo de lograr los mejores puestos. La única recompensa para los ganadores es exclusivamente el honor de ser los primeros, desarrollando una relación especial entre hombres y caballos basada en el esfuerzo común, el trabajo y la reciprocidad. La tarde del 1 de mayo, las peñas caballistas exhiben sus caballos sin enjaezar por las calles de Caravaca, para terminar en una de las plazas del casco antiguo de la ciudad, hoy llamada de los caballos del vino. En ella son presentados los caballos para que se evalúe y premie la morfología del mejor ejemplar. Un momento lleno de excitación y emoción para participantes y espectadores. Vestir el caballo durante la madrugada del 2 de mayo se convierte en un ritual sincero lleno de recuerdos y añoranzas. El momento es único, el esfuerzo acumulado determina emociones y sentimientos de satisfacción y orgullo de ver el trabajo un año más, terminado y luciendo en su caballo. Estas indumentarias, enjaezado que reviste al caballo y que preparan las peñas caballistas, muestran ingeniosos y creativos diseños, siendo cada año más originales en la representación de los motivos y personajes de la fiesta. Se confeccionan a base de seda, pedrería y canutillo de oro y plata, lo que aumenta el grado de dificultad en el bordado. Esfuerzo que también se valora y recompensa, incentivando el espíritu competitivo, convirtiéndose en verdaderas obras de arte creadas por diseñadores de prestigio en la comunidad caravaqueña, bordadas por manos expertas en talleres abiertos todo el año, que dejan huella en cada detalle de la historia pasada y presente, anticipando la futura. Los veterinarios somos uno de los ejes principales en los caballos del vino. Nos encargamos de garantizar el bienestar de los caballos en todo momento. Hacemos un seguimiento a lo largo de todo el año, junto con las peñas, ellos nos tienen a su disposición. Y también el día de la fiesta hacemos un seguimiento constante de los caballos y prestamos nuestros servicios mediante uvis móviles para que ellos puedan encontrarnos en caso de cualquier problema. El momento culminante de la fiesta tiene lugar a mediodía del 2 de mayo, cuando tras exhibir el caballo por el pueblo y recorrer sus calles y plazas abarrotadas de público, los caballistas se dirigen a la subida del castillo, donde en su última y empinada cuesta tiene lugar la legendaria Carrera de los Caballos del Vino. Se trata de una prueba cronometrada por turnos, que el caballo realiza acompañado por 4 mozos que corren a su lado, agarrados a él, dos delante y dos detrás, produciéndose la eliminación si alguno de ellos se suelta antes de cruzar la línea de meta. Valentía, punto honor y un solo objetivo, superar el recorrido, agarrados al caballo en el menor tiempo posible. Meritoria situación que se complementa con la dificultad añadida de que la cuesta se encuentra repleta de público. Miles de personas que se abren al vaso de caballo y caballistas, volviéndose a cerrar inmediatamente después, constituyendo un espectáculo insólito, completo de fuerza y pasión. Los Caballos del Vino están integrados totalmente en la vida de los caravaqueños, constituyendo un festejo barroco y multicolor. Concebido y realizado para deleite de los sentidos y sublimación de la emoción. Conservado y transmitido de generación en generación por un pueblo amante de su historia y sus tradiciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.